Música Millonerita se fue, millonerita se fue, con rumbo desconocido Dejando solo el ranchito, dejando solo el ranchito, que hasta ayer fue nuestro nido Se fue sin decirme adiós, decirme adiós, sin explicarme el motivo Del porqué de su abandono, dejándome en el olvido Se fue sin decirme adiós, decirme adiós, sin explicarme el motivo Del porqué de su abandono, dejándome en el olvido Aquí me encuentro solito, aquí me encuentro solito, a la vera del camino A ver quien me da razón, a ver quien me da razón, de su vida y su destino La buscaré en San Fernando, en San Fernando y en todo el estado apure En las sábanas de Achago y más allá del Matillure La buscaré en San Fernando, en San Fernando y en todo el estado apure En las sábanas de Achago y más allá del Matillure Preguntaré a las gaviotas, preguntaré a las gaviotas Y hasta la espuma del río Si ayer la vieron pasar, si ayer la vieron pasar Llevándose el amor mío Por caminos y sabanas Anda sabanas por raudales del Arauca Voy navegando sin rumbo, dormitando en las barrancas El rocio de la mañana, el rocio de la mañana y el perfume sabanero Van despertando recuerdos, van despertando recuerdos que en mi corazón dejaste Sigo buscando tus huellas Óyelo bien y aunque no pueda encontrarte Y si el corazón quisiera jamás lograré olvidarte Sigo buscando tus huellas Óyelo bien y aunque no pueda encontrarte Y si el corazón quisiera jamás lograré olvidarte Aplausos 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 B vastいただきます B vastexist